Con su voz marinera encantada Viene un viento inventor de avenidas Viene un cerro patrón de miradas Que va hundiéndose allí en la bahía Vienen sueños, vienen pueblos Con su voz de boliches y grillos Vienen soles de ropa tendida Ciudadena de muros heridos Preguntando qué fue de la vida Vienen cielos, vienen fuegos Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio Vienen los sombreros Llenos de trampillas Vienen los tambores Llenos de iglesias No, no, no Vienen las sirenas La radio prendida Y en medio del temporal Viene un tango en un estuche Del malvón A llorar porque ha perdido una ciudad Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio Viene el mar, viene el mar Viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio Vienen navidades Corriones antiguos Cantores de carnaval Esos techos de rambla infinita Esas voces con techos de nada Todo viene a esta mansa bahía Mar de fondo de nuestras palabras Viene, huele Cae en la hondura De cada soledad Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio Viene el mar, viene el mar Si veo en la mano se prosar en ti Siento que te siento no sé en nada Aunque solo me escucha hablar a mí A las tres de la mañana Si me siento solo por ahí Puede ser que la rambla me respalda Si todos vamos a morir La ciudad hace que cada vida vuelva Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio El cambio del que amaba mi abuelo Hay pájaros que premieron vuelo Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio Con el nombre del cielo Y la onda da como consuelo Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte de vidrio El cambio del que amaba mi abuelo Hay pájaros que premieron vuelo Viene el mar, viene el mar, viene el mar A este monte viejo Con el cielo Que habla como el suelo Que habla como el suelo